El 13 de febrero de 1748, Lady Love I Want, una goleta de tres mástiles, partió del puerto para navegar tranquilamente por el río Támesis, cerca de Kent, Inglaterra, con destino final a Oporto, Portugal. El capitán Simon Reed acababa de casarse y trajo a su nueva esposa, Anita, con él para un viaje de luna de miel. Cabe señalar que, a mediados del siglo XVIII, las supersticiones se difundieron rápidamente y se creyeron fácilmente. Una de esas supersticiones se refería a los barcos de vela. Se creía que era de mala suerte tener a una mujer como pasajera en un barco mientras se navegaba. La tripulación estaba bajo cubierta celebrando con los recién casados, excepto el contramaestre y el primer oficial, John Rivers. Aunque Rivers había sido el padrino de la boda, también estaba enamorado de la bella novia. Cuanto más pensaba en ella, más celoso se volvía, hasta que finalmente, incapaz de soportar su ira por más tiempo, tomó medidas. El barco estaba pasando por un tramo notorio del Canal de la Mancha, llamado Goodwin Sands, un tramo de 9 millas entre Kimstone, Kent y Peckwell B, y sigue siendo uno de los pasajes más peligrosos del Canal de la Mancha. Las condiciones cambian tan rápidamente que se puede observar cómo cambian las mareas y los sedimentos se mueven a medida que el agua pasa por el estrecho del duro. Algunos creen que alguna vez fue una isla, pero no ha habido evidencia geológica que respalde esta teoría. Durante la marea baja, hasta un décimo del área total, puede quedar expuesta y se puede caminar sobre el sedimento. Se han registrado más de mil naufragios en esta zona desde 1298, y se ha convertido en un cementerio de barcos. Con frecuencia, cuando los barcos intentan navegar durante la marea alta, el sedimento se mueve rápidamente y succiona el barco hacia las arenas con la popa solo parcialmente apoyada. Esto rompe la espalda del barco, dejándolo incapaz de navegar una vez que vuelve la marea. Todo el barco se ve envuelto con una gran pérdida de vidas. Se pueden ver dos naufragios específicos durante la marea baja, el North Easter Victory y el Luray Victory, dos buques de carga estadounidenses que naufragaron en 1946. Cuando Lady Lovibon pasó por la zona, Rivers atacó al contramaestre y se hizo cargo del barco. Dirigió intencionalmente el barco hacia Goodwin Sands, destruyendo el barco y matando a todos a bordo. Exactamente 50 años después de la destrucción de Lady Lovibon, el capitán del barco, Eden Bridge, registró en su bitácora que casi había chocado con una goleta de tres mástiles. Informó sonidos de una celebración provenientes del barco cuando se rompió. Se envió un equipo de rescate, pero no pudo encontrar señales del barco ni de sus pasajeros. Pasaron otros 50 años y nuevamente el 13 de febrero, los lugareños vieron una goleta de tres mástiles dirigirse hacia las arenas. Nuevamente no se encontró evidencia de restos. En 1848 se informó que el mismo barco se rompió en la misma área sin naufragio a la vista. El último informe fue presentado en 1948 por el capitán Paul Preswick, quien estaba convencido de que vio un barco real que se describió como Lady Lovibon, pero que estaba rodeado por un resplandor verde cuando entró a las arenas. Los cuentos populares del barco fantasma llamaron tanto la atención que muchos curiosos se dirigieron al SENS en 1998 para echar un vistazo al legendario barco, pero se decepcionaron cuando no apareció ningún barco. ¿Fueron las historias inventadas para entretener a los crédulos? ¿O los informes fueron hechos por personas que realmente creían haber visto a Lady Lovibon camino a su tumba acuática cada 50 años? Miatricos de los lugares de Saint-Anacio Enrique Lovibon Enrique Lovibon Enrique Lovibon Enrique Lovibon Enrique Lové